Yo soy bastante decimonónica, pero como en esta obra tengo la opción de hacer las dos cosas, de desdoblarme, de hacer de mí misma, de narradora, de mujer del siglo XXI, y de convertirme casi a la vista del público en una decimonónica como otra cualquiera. Entonces, a mí me parece muy divertido, es la primera vez en mi vida que hago tres personajes distintos en hora y media, con las dificultades que tiene no solo de cambiarte de ropa, sino de cambiar tu cabeza y de salir de un personaje y entrar en otro, y eso es lo más apasionante. Y sobre todo no le das tiempo al espectador a que piense que ya está instalado en una historia y en un personaje cuando tiene que salir contigo y cambiarse el mismo también su vestuario y entrar en otro personaje. Eso es lo que me parece más divertido de este espectáculo, que es muy ligero en el sentido de que te exige mucha rapidez a ti y al espectador para entender lo que está pasando. Luego hay que tener en cuenta que algunos de los personajes de Gantó, contra lo que pueda pensar mucha gente, son muy adelantados a su tiempo. Uno de los que yo interpreto que es Augusta, basado en la novedad en realidad, es una mujer sorprendentemente moderna, una mujer que se plantea que por qué tiene que conformarse con un hombre si no le da todo lo que necesita y lo que ese hombre no le da lo encuentra en otro, porque no puede tener a los dos. A mí me parece muy divertido que Gantó plantease, inventase ese personaje en el siglo XIX. Y los conflictos que les pasan a estos personajes en realidad siguen ocurriendo ahora mismo. Por eso Gantó es un autor que ya se le puede considerar un clásico, porque lo que les pasa a los personajes sigue siendo igual de vigente ahora. Lo que cambia es el ambiente y las formas en que se desarrollan esos conflictos, pero podría ocurrir en este momento también, de otra manera, pero en el fondo serían las preocupaciones de estos personajes y las tribulaciones, como diría Gantó, serían las mismas, en definitiva.